¡Yay! ¡Hoy está cumpliendo años alguien muy especial! ¡Sí! ¡Vamos a cantarle el cumpleaños feliz! ¡Vengan, cantemos juntos! Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Que el Señor te bendiga Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Que los vuelva a cumplir Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que los siga cumpliendo Siempre en Cristo Jesús ¡Oh, oh, 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 oh! Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van, por la ciudad El motor del bus hace run run run, run run run, run 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 El motor del bus hace run run run, por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad Los parabrisas hacen swish, 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 swish Los parabrisas hacen swish, 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 por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad La bocina del bus hace pip, 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 pip La bocina del bus hace pip, pip, pip por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran por la ciudad Las puertas del bus abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del bus abren y cierran Por la ciudad La gente en el bus Sube y baja, sube y baja Sube y baja La gente en el bus Sube y baja Por la ciudad La gente en el bus Sube y baja, sube y baja Sube y baja La gente en el bus sube y baja por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad Las ruedas del bus girando van, girando van, girando van Las ruedas del bus girando van por la ciudad. En la granja de mi tío, una vaca hace mu, una vaca aquí, una vaca allá, un mu aquí, un mu allá, mu. En la granja de mi tío, una oveja hace mu, una vaca aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, un mu. En la granja de mi tío, hay un gato que hace miau, hay un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, miau, fem, mu. Y nos vamos para arriba. Arriba, 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 arriba. En la granja de mi tío, hay un pato que hace mu, una vaca allá, un gato aquí, una oveja aquí, una vaca allá, una vaca aquí, una vaca allá, mu. Arriba, miau, fem, mu. Tienemos muchos animalitos en nuestra granja. En la granja de mi tío, hay un burro que hace iau, iau, hay un burro que hace iau, 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 un burro aquí, un burro allá, un pato aquí, un pato allá, un gato aquí, un gato allá, una oveja aquí, una oveja allá, una vaca aquí, una vaca allá, iau, cuac, miau, fem, mu. La granja de mi tío está llena de animalitos que creó el Señor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? Con la luz de nuestro Dios. Brilla sobre la creación. Cuando ya se oculta el sol, aparece tu esplendor. Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿qué serás? En el cielo y en el mar, Dios te creó para brillar. Estrellita del creador, brilla con su luz de amor. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia, la volveremos, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Había una vez un barquito chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y no podía, y no podía, y no podía navegar Y si esta historia no les parece larga, la volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barquito chiquitito, que no podía, que no podía, que no podía navegar Pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta, pero Jesús detuvo la tormenta Y ese barquito, ese barquito pudo volver a navegar Y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga, y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Dos Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Tres Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Cuatro Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Cinco Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Seis 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 elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Siete Siete elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante Ocho Ocho elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante ¡Nueve! ¡Nueve! Nueve elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que resistía, fueron a buscar otro elefante ¡Diez! Diez elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña ¡Uh! 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 ¿Y qué pasó? ¡Y la tela se rompió! ¡Uh! 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 ¡Mira! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja! ¿Eh? Yo quería jugar con esa pelota No, Lili. Es mi turno. Además, tú ya jugaste con ella. Pues, Jack, no puedo contigo. ¡Hey! ¿Por qué discuten? Recuerden que lo más importante es la amistad. Además, los amigos compartan y se aman. ¡Suscríbete al canal! Que me ama, que me ama. Su nombre es Jesús. Tenemos un amigo que nos ama, nos ama, nos ama. Tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús. ¡Jesús! Que nos ama, que nos ama, que nos ama, así con tierno amor. Que nos ama, que nos ama, su nombre es Jesús. Jack, es verdad. Si Jesús es nuestro amigo y nosotros también somos amigos, no tenemos por qué discutir. ¿Me perdonas? Por supuesto, Lili. También perdóname a mí por ser egoísta y no querer compartir contigo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? No hay nada mejor que la amistad. ¿Y sabes algo? Jesús es tu mejor amigo. ¡Ven! ¡Cantemos juntos! ¡Ven! ¡Cantemos juntos! Tú tienes un amigo que te ama, te ama, te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama, tu nombre es Jesús. 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 Que te ama, que te ama, que te ama, así con tierno amor. Que te ama, que te ama, su nombre es Jesús. Jesús. Su nombre es Jesús. Jesús. Su nombre es Jesús. Cuidadito a mis ojitos lo que ve, cuidadito a mis ojitos lo que ve, pues conmigo está el señor y me mira con amor. Cuidadito a mis ojitos lo que ve, cuidadito a mis ojitos lo que ve, cuidadito a mis ojitos lo que oyen, cuidadito a mis ojitos lo que ve, 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 cuidadito a Conmigo está el señor y me mira con amor, cuidadito mi boquita lo que dice, cuidadito mis manitas lo que tocan, cuidadito mis manitas lo que tocan, pues conmigo está el señor y me mira con amor, cuidadito mis manitas lo que tocan. ¿Se dan cuenta niños? Debemos tener cuidado con todo lo que vamos, oímos y hablamos, así es, y también con todo lo que tocamos, vamos, cantemos juntos, cuidadito mis besitos donde van, cuidadito mis besitos donde van, pues conmigo está el señor y me mira con amor, cuidadito mis besitos donde van, Cuidadito mis manitas lo que tocan, cuidadito mi boquita lo que dicen, cuidadito mis ojitos lo que ven en Belén. En el arca de Noé caben todos tú también, en el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hacer burrito. En el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hace la vaquita, queremos morir, la vaquita es así. En el arca de Noé caben todos tú también, en el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hace la vaquita. En el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hace el patito, queremos morir, el patito hace así. En el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hace la vaquita, queremos morir, el patito hace así. Noé caben todos tú también, queremos morir, el patito hace así. En el arca de Noé caben todos tú también, queremos morir, como hace la vaquita, queremos morir, como hace la vaquita, queremos morir, como hace la vaquita, queremos morir. Hola, ve, bu, va ¿Saben algo? Cada cosa que vemos impacta nuestras mentes y nuestros corazones Por eso, debemos tener cuidado con todo lo que vemos, oímos y hacemos Cuidadito mis ojitos lo que ven Cuidadito mis ojitos lo que ven Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis ojitos lo que ven Cuidadito mis ojitos lo que oyen Cuidadito mis ojitos lo que oyen Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis ojitos lo que oyen Cuidadito mi boquita lo que dice Cuidadito mi boquita lo que dice Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mi boquita lo que dice Cuidadito mis ojitos lo que tocan Cuidadito mis ojitos lo que tocan Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis ojitos lo que tocan 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 Cuidadito mis besitos donde van Pues conmigo está el señor y me mira con amor Cuidadito mis besitos donde van Cuidadito mis manitas lo que tocan Cuidadito mi boquita lo que dicen Cuidadito mis ojitos lo que ven en Belén